No hay enorme Sharks por Alevaya Yerda, ya hit the club en somos Varda Varela No hay enorme Sharks por Alevaya Yerda, ya hit the club en somos Varda Varela No hay enorme Sharks por Alevaya Yerda, ya hit the club en somos Varda Varela Wong y Wanda salieron de un portal y llegaron a una montaña nevada El castillo de alcohol estaba en la cima del monte Wundagore Los vengadores se estremecieron al ver el monte Wundagore Ese castillo incluso parece malvado, dijo Scott Es el castillo de Chston, por supuesto que lo es, dijo Steppen Wanda todavía no podía creer que Chston estuviera involucrado en esto Ella pensó que dominaba su magia y que estaba mucho más informada al respecto Pero resulta que todavía no sabía tanto como pensaba ¿No pudiste hacernos un portal allí arriba? Preguntó Wanda Wong dijo que los maestros de las artes místicas no estaban destinados a pisar los terrenos prohibidos de Wundagore Está prohibido por una razón, dijo Wong Tenía una sensación de vacío en el estómago al ver todo esto Puedo ver por qué si un demonio super malvado transcribió los hechizos de Darkhold en las paredes del castillo, dijo Sam Wanda voló hacia el castillo Darkhold con Wong y aterrizó en el castillo Wong explicó que el primer demonio, Chston, talló su magia oscura en esta tumba Y estos hechizos se transcribieron más tarde en Darkhold Loki escuchó la explicación de Wong con interés La hechicería y la brujería de la tierra eran muy diferentes a las de Asgard Nada bueno puede salir de esto, dijo Vision Wanda y Wong se giraron cuando escucharon el desmoronamiento de la piedra, pero no vieron a nadie Todos se congelaron, especialmente Wong, Steppen, Clea y Wanda Ese castillo sigue volviéndose más y más esperuznante, dijo Kate Ese castillo literalmente tiene maleficios grabados en sus paredes, señaló Peter No se sabe qué monstruosidades sin alma yacen dentro, dijo Wong, mirando una estatua de Chston Wong, Steppen, Clea y Wanda miraron la estatua de Chston con miedo Todo esto es una monstruosidad, dijo Karol Incluyendo esos hechizos de caminar en sueños, si se o Loki Quien decide ir al castillo de Darkhold y voluntariamente busca hechizos que el mismo Chston ha transcrito, dijo Wong Alguien cuya mente ha sido destrozada por el amor, dijo Steppen, citando a Ovenk Estranje Supreme habría hecho lo mismo, si eso significara que podría recuperar a Christine Los ojos de Wanda se suavizaron Los guardias del castillo de Darkhold rugieron mientras rodeaban a Wong y Wanda, quienes lanzaron hechizos defensivos Los guardias se arrodillaron ante la bruja Escarlata Hubo una pausa mientras todos estaban desconcertados ¿Están arrodillados? Dijo Wanda, extremadamente confundida Vision era firmemente un hombre tecnológico, considerando que literalmente estaba hecho de tecnología, pero la relación entre él y Wanda era una combinación de tecnología y magia A veces no podía comprender el mundo de Wanda Me han estado esperando, se dio cuenta Wanda Vio una estatua gigante de la bruja Escarlata Esto no es una tumba, es un trono Sus ojos se abrieron Este es un castillo para, mi Dijo Wanda, asombrada Lo cual tiene sentido ya que Chston fue quien profetizó la existencia de la bruja Escarlata, dijo Clea Sabía lo que era tratar con entidades poderosas ya que su tío era llamado conquistador cósmico y destructor de mundos Todavía no puedo creer que todo esto esté pasando y no tenías idea de que eras una bruja, dijo Steve Créanme, a veces ni yo mismo lo puedo creer No creo que tampoco lo hubiera entendido completamente si no me lo hubieran explicado, dijo Wanda Necesitas aprender brujería formalmente sin estudiar Darkhold Tienes tanto poder, dijo Clea Steppen, Won y Loki no pueden ayudarte por completo, y yo te enseñaría si pudiera, pero necesitas aprender de una bruja Incluso si tengo el potencial para ser la bruja Escarlata Wanda dijo con cautela Clea se encogió de hombros Soy un Faltine, Wanda Todavía no has visto mi forma Faltine, pero sé lo que es lidiar con un poder inmenso Tengo toda mi vida Los Faltines son famosos en muchos mundos por su rapacidad y su sed Para la conquista Tengo sangre de señor de la guerra en mis venas, pero no soy un conquistador Las cejas de Steppen y Won se fruncieron en confusión Señor de la guerra ¿Quién era la familia de Clea? Obtengo poder de la dimensión oscura, que algunos pueden considerar, prohibido, y soy siglos mayor que la mayoría de ustedes Hacen lo que tienen que hacer, dijo Clea No tienes una profecía sobre ti La profecía solo se hará realidad si lo permites Si no quieres gobernar o destruir el multiverso, entonces no lo hagas Tus poderes no son inherentemente malos Wanda se mordió el interior de la mejilla Clea le había dado mucho en qué pensar ¿Y te has olvidado de Estranje Supreme? Yo, de todas las personas, sé lo que es verte a ti mismo cometer los errores más horribles Y sé el potencial de destrucción del que soy capaz, dijo Steppen Los labios de Wanda se curvaron en una sonrisa Había un deseo en ella de hacerlo mejor, un deseo que sabía que Steppen también tenía Voy a encontrar una bruja Una bruja que no sea Agatha, dijo con firmeza Aunque 616 Agatha había sido corrompida por Darkhold todo el tiempo que la conoció Agatha estaba muy obsesionada con el poder y mató a su propia madre por ello ¿Cómo podía Wanda confiar en ella? Habría sido mucho más fácil si Clea hubiera sido una bruja Le gustaba Clea Mientras tanto, Steppen estaba siendo escoltado por centinelas de Ultron a través de la sede de los Illuminati en la Tierra 838 Los Vengadores fruncieron el ceño al ver a los centinelas de Ultron Ultron siempre arruina todo, se quejó Natasa Nunca le gustó Ultron, pero ese odio se había multiplicado por cien después de ver el universo de Infinity Ultron No me importas y Ultron ha funcionado como se supone que debe hacerlo en este universo Pero cualquier organización que tenga centinelas de Ultron escoltando a sus prisioneros no será buena, dijo Clint No tengo idea de cómo Ultron tuvo éxito, dijo Tony Si lo hubiera sabido, lo habría hecho yo mismo Steppen estrange, ahora eres llamado ante los Illuminati Yo, el varón Carl Mordo, el hechicero supremo, por la presente, Carl Steppen interrumpió, asombrado Lo mismo hizo 727 Esteban Su nombre es Carl Si, no lo sabías Preguntó Wong No Mordo es el hechicero supremo en la Tierra 838 No es de extrañar que el universo sea horrible, dijo Steve Mordo como hechicero supremo Qué pesadilla, dijo Steppen Se arrojó un escudo cerca de Steppen, rebotó contra la pared y el Capitán Carter lo atrapó Capitán Carter El primer vengador, presentó Mordo Los ojos de Steve se iluminaron Capitán Carter Se retractó de todo lo malo que dijo sobre la Tierra, 838 y los Illuminati No podrían ser horribles si Peggy estuviera en el equipo Eh, así que asumo que 838 Capitán Carter sigue la misma secuencia de eventos que la variante Guardians of the Multiverse, dijo Tony Apuesto a que incluso 838 Steve decidió volar con el traje Hydra Stomper y también se quedó atrapado en crío durante décadas, se quejó Buki Blackagard Voltagón Guardián de la niebla Terrigan, el rey inhumano Las cejas de todos se dispararon Probablemente entendí tres palabras de toda la oración, dijo Rodei La Tierra, 838 es diferente a la nuestra porque no sé que son Inhuman King y Terrigan Miss, dijo Thor Nuestro universo no tiene botones de memoria invasivos tirados en la acera, señaló Chaya Y la gente en nuestro universo entiende el concepto de color, dijo Kate Blackagard Voltagard Uh Y Diggy lo escondió aquí, dijo Steppen El equipo resopló Capitán Marvel Defensor del Cosmos, dijo Mordo, señalando a María Rambeau Carol parpadeó sorprendida y luego sonrió ampliamente ¿María? ¿La madre de Mónica? Preguntó Wanda Sí María y yo debemos haber cambiado de lugar Oh, Carol se congeló al darse cuenta de lo que 838 María habría pasado para convertirse en Capitana Marvel Asumiendo que María fue quien voló el avión ese día, no ella María habría sido secuestrada por los Cree, le habrían borrado la memoria y la habrían usado como arma También significaría que Mónica se habría quedado sin madre durante 5 años Esencialmente convertirse en huérfano por un breve periodo Fue la transfusión de sangre de Cree la razón por la que María estaba viva en 2025 y no había muerto en 2020 Carol sabía que María haría un trabajo fantástico defendiendo el cosmos Pero no quería que ella pasara por todo ese dolor Y el hombre más inteligente del mundo, Reed Richards de los 4 Fantásticos Reed apareció a través de una plataforma de tiempo Hola, Steppen, saludó cálidamente Tony se burló ¿El hombre más inteligente del mundo? Sí, claro Ni siquiera he oído hablar de este tipo Y parece conocer bastante bien a 616 Steppen Dijo Steppen, inclinando la cabeza con curiosidad Entiendo a Peggy Carter y María Rambeau porque básicamente son variantes del Capitán América y el Capitán Marvel E incluso a Mordo porque es el Hechicero Supremo, pero son los otros los que me confunden, dijo Natasha ¿Se supone que los 4 Fantásticos y el Regin Humano significan algo? Pon a Blackhagar, Voltagón y Reed Richards en la lista de personas para investigar en nuestro universo, dijo Sam Esa lista se está haciendo un poco larga ya que también incluye a Otto Octavius, Norman Osborn, Harry Osborn, Max Dillon, Kurt Connors, Flint Marco, Eddie Brock, Gwen Stack y Jim Miles Morales, dijo Peter Loki entrecerró los ojos hacia Reed ¿El portal de Richards parece demasiado familiar para un tímero order, va? No Como una versión rudimentaria, coincidió Bruce Pero, ¿qué relación tiene Reed Richards con el que se queda? Scott cuestionó Evo Remains es del siglo 31, dijo Thor, mirando a Reed con sospecha Puede haber muchas cosas en el medio que pueden conectarlos Los 4 Fantásticos ¿No formaron parte de las listas de éxitos en los años 60? Steppen dijo a la defensiva ¿Cómo recuerdas eso? Preguntó Bucky Tengo una memoria fotográfica, respondió Steppen También solía tener el hábito de aprender información sobre música María preguntó si esto era una broma para él Y Steppen señaló que había un tipo con un tenedor en la cabeza Los Illuminati parecen una broma, dijo Scott Carol y Steve fruncieron el ceño Esto es una pérdida de tiempo 616 Steppen necesita salir, apoderarse de América y encontrar a 838 Wong o incluso a 838 Peter Para que puedan encontrar el libro de Bisanti, dijo Steppen Peggy puede ayudarlos Dijo Steve María también puede Carol insistió María Rambeau no parece dispuesta a ayudarlos, dijo Vision Sin embargo, le tenía mucho cariño a Monica Rambeau Steppen solo necesita decirles en qué peligro se encuentran y María los ayudará, dijo Carol Agradece que Black Bolt no te involucre en una conversación, dijo Peggy Los Vengadores miraron a Black Bolt con curiosidad ¿Qué pasa con él? Quiero decir, Steppen tiene razón, Black Bolt tiene un tenedor en la cabeza, dijo Clint ¿Por qué? ¿Tiene mal aliento? Preguntó Steppen Este extraño es aún más arrogante que el nuestro, dijo Peggy, hablando con María Teniendo en cuenta que 838 Steppen está muerto, creo que 616 Steppen lo está haciendo bastante bien, dijo Steppen Los Illuminati necesitan darse prisa Cada segundo que desperdician, es un segundo que Estados Unidos está en peligro, dijo Natasha Y existe la posibilidad de que también se desencadene una incursión, agregó Clea El multiverso empeora cada vez más, se quejó Loki Steve miró a Peggy con extrañeza ¿Pero se supone que Steppen y Peggy son amigos? Las variantes de guardianes del multiverso de Steppen y Peggy habían sido amigos y, sin embargo, era muy diferente en la Tierra, 838 La otra Peggy le había resultado familiar, pero la 838 Peggy era diferente Ella era, más fría No, solo más vivo, dijo Steppen Por ahora, dijo María, dejando escapar una pequeña sonrisa Los vengadores miraron a María con disgusto, y Carol se sorprendió ¿Van a matar a Steppen y América? Pedro dijo, indignado No confío en los Illuminati, dijo Chaya Tenía un mal presentimiento sobre todo esto Entiendo que Peggy Carter y María Rambeau son sus seres queridos, les dijo a Steve y Carol Pero algo no está bien con los Illuminati, o la Tierra, 838 en su conjunto Respeté la variante de los guardianes del multiverso del Capitán Carter, pero 838 el Capitán Carter es, diferente, terminó Steve con un nudo en la garganta Lo sé Steppen, tu llegada aquí confunde y desestabiliza la realidad Cuanto mayor sea la huella que dejes atrás, mayor será el riesgo de una incursión, dijo Reed Todos estaban agobiados por el temor Tiene razón 616 Steppen y América necesitan obtener el libro de Bizanti y salir de la Tierra, 838, dijo Clea Reed explicó que una incursión ocurrió cuando el límite entre dos universos se erosionó y chocaron, destruyendo uno o ambos por completo Lo que quiere 616 Wanda nunca va a funcionar, dijo Bruce Digamos que obtiene lo que quiere después de matar a 838 Wanda y a un niño Va a causar una incursión al permanecer en ese universo, eventualmente matando a los gemelos a través de la destrucción de todo un universo E incluso si logra detener la incursión, el problema no desaparecerá por completo hasta que 616 Wanda salga de la Tierra, 838 Ya vimos esto una vez con Strange Supreme, y Wanda está haciendo lo mismo Van por el mismo camino Ustedes dos realmente son dos caras de la misma moneda, dijo Carol Wanda se dio cuenta de que, al igual que Strange Supreme, 616 Wanda estaba tan perdida en su dolor que no se daba cuenta de que estaba lastimando a las personas que la rodeaban, como América y los hechiceros Tuyo alternativo creó a los Illuminati para tomar decisiones difíciles que nadie más podía, dijo Peggy Eso es básicamente lo que dijo Fury sobre los Vengadores, dijo Clint 838 Steppen creó a los Illuminati Sabía que no me gustaría, se quejó Steppen Lo que han creado los Illuminati no es una idea del todo mala, dijo Tony Tienen un equipo que representa diferentes aspectos Un Vengador, un hechicero y alguien que representa el espacio Sin embargo, no sé que se supone que representan Black Bolt y Richards Eso es lo que los Vengadores se perfilan para hacer con todos nuestros miembros más nuevos Espera, ¿quién lidera el equipo ahora? Steve y Tony están retirados, preguntó Sam Una pausa mientras los Vengadores se miraban Creo que Nat sería una buena idea, sugirió Steve 616 Natasa dirigió el equipo durante el Blip, coordinándose con nuestros miembros en el espacio también Y nos representó en el Congreso durante el lío de Hydra y estuvo involucrada con la ONU durante los acuerdos Creo que sería la mejor para el trabajo, nuestra Natasa nunca tuvo la oportunidad de liderar todavía Y, bueno, no creo que sea una coincidencia que Natasa muera y ninguno de los Vengadores se hable entre sí Ella siempre fue el pegamento que nos mantuvo unidos Bucky sonrió Natasa fue una elección fantástica Cristo, Nat va a ser un líder aterrador, dijo Clint El resto de los Vengadores miraron a Natasa, extremadamente orgullosos Natasa miró a Steve, conmovida No puedo hacerlo solo, hay demasiadas amenazas y muchos más miembros que manejar ahora Pero Tony tiene razón, aunque los Illuminati no parecen ser las mejores personas Tienen la idea correcta al tener a alguien de diferentes áreas trabajando juntas en un equipo Razón por la cual estoy poniendo a Sam a cargo de la Tierra, a Carola a cargo del espacio y a Stephen a cargo de la magia Tienen al Capitán Marvel, al Doctor Estrange y al Capitán América, o su versión del Capitán América, también en su equipo No estoy familiarizado con los cuatro fantásticos o los inhumanos, así que no creo que los necesitemos en este momento ¿Está seguro? Dijo Esteban Todos vimos lo que le pasó a Estrange Supreme Won está demasiado ocupado con sus deberes de hechicero supremo No elijo a Loki por razones obvias y no sé si se le permitirá estar en la Tierra Wanda se jubilará en su mayoría una vez que tenga a los gemelos Y aunque Clea es genial, no la conozco tan bien como te conozco aquí Y ella es de una dimensión completamente diferente Además, no voy a juzgar a las personas por sus peores errores Natasha tampoco estaba juzgando a Wanda por sus peores errores Pero de todos modos no creía que Wanda estuviera interesada en liderar el equipo 838 Wanda parecía feliz con su familia Quería que 727 Wanda tuviera la misma felicidad Esteban vaciló Está bien, no podré visitar la Tierra muy a menudo Muchas de mis responsabilidades están en el espacio Advirtió Carol Está bien, te necesito en el espacio de todos modos Tendremos reuniones periódicas a través de los hologramas Dijo Natasha Como mi primera regla oficial como líder de los Vengadores Haré que todos vayan a terapia Anunció Como co-líder, secundo esto Dijo Sam Todos los demás se rieron Después de todo lo que hemos visto No voy a estar en desacuerdo Dijo Esteban Hoy, estamos aquí para determinar qué hacer con usted y el niño Dijo Peggy Ayúdalos, obviamente Respondió Steve mirando a Peggy confundido ¿Por qué es algo que necesita ser debatido? Bucky decidió que le gustaba la versión de Guardianes del Multiverso del Capitán Carter Mucho más que 838 Capitán Carter María le dijo que hablara si tenía algo serio que decir Esteban preguntó si en serio pensaban que él era una amenaza mayor que la bruja Escarlata Si 616 Esteban fuera tan poderoso como Estranje Supreme Entonces, sí, tal vez, pero no lo es Dijo Tony ¿Cuál es su problema con Esteban? Sí, a veces puede ser un poco idiota Pero siempre ha trabajado bien con nosotros Dijo Sam Mirando mi historial con variantes 838 Esteban es probablemente incluso peor que yo Dijo Esteban Son demasiado arrogantes, señaló Chaya Si Estados Unidos se ve perjudicado Porque los Illuminati debatieron demasiado sobre qué hacer Su sangre está en sus manos Escupió Kate Los estómagos de Steve y Carol se retorcieron ¿Cómo pudieron Peggy y María hacer esto? Oh, podemos encargarnos de tu pequeña bruja si decide caminar en sueños Dijo María Las cejas de todos se dispararon Carol frunció el ceño y Wanda miró a María divertida Steve frunció el ceño No tenía idea de por qué Peggy estaba en ese equipo La Peggy que conocía lo habría dejado todo para proteger a Estados Unidos El rostro de Chaya se agrió No tienen idea de con quién están tratando No pueden ser lo suficientemente arrogantes como para pensar que pueden tratar con la bruja escarlata Sé que 838 Wanda no es tan poderosa como 616 Wanda Pero sigue siendo poderosa Ha sido increíblemente poderosa desde el día que la conocimos Dijo Bruce Mordo es el hechicero supremo en la tierra 838 Debe saber exactamente cuán peligrosa puede ser la bruja escarlata Dijo Wong Esteban resopló Eso requeriría que Mordo sea un buen hechicero supremo Y ambos sabemos que eso no está sucediendo Pensé que lo que los Illuminati han creado es una buena idea en teoría Pero claramente no está funcionando ya que tienen la cabeza en alto Mordo ni siquiera les dice con quién están tratando exactamente Exactamente Dijo Tony No, no puedes No a menos que me des el libro de Bizanti Esteban necesita salir de allí Robar el libro de Bizanti Apoderarse de América y marcharse Dijo Peter Va a ser un poco difícil hacer eso cuando la magia de Steppen Ha sido suprimida a través de esas malditas esposas Y el capitán Marvel está en la habitación con él Y no parece querer escuchar a 616 Steppen Dijo Tony Reed dijo que no temían a la bruja escarlata Desde nuestra experiencia, resulta que el mayor peligro para el multiverso es Doctor Estrange Dijo Vision pensó que era bueno que al menos Alguien no temiera a la bruja escarlata Aunque probablemente debería hacerlo ¿Qué? Dijo Steppen, desconcertado El pauso Bueno, no está equivocado considerando lo que hizo Estrange Supreme Pero estamos hablando de la bruja escarlata ¿No le temen a la bruja escarlata? ¿Qué montón de idiotas? Dijo Rodei Mordo debería haberlo sabido mejor Pensé que 838 Steppen derrotó a Thanos ¿Cómo es él el mayor peligro para el multiverso? Dijo Clint Si creen que Doctor Estrange es el mayor peligro para el multiverso Claramente no conocen las variantes psicópatas de Infinity Ultron y War Remains Dijo Thor Basado en lo que Clea había escuchado y visto Estrange Supreme Defender Estrange y 616 Steppen cometieron muchos errores Pero Steppen también fue la persona que se sacrificó una y otra vez Para salvar su realidad e hizo de Dormammu su prisionero Nunca antes había visto a alguien sacrificarse tan desinteresadamente Y finalmente la inspiró a liderar la rebelión contra Dormammu Wanda apartó la mirada Steppen no tuvo una profecía sobre cómo estaba destinado a destruir el mundo Ella tenía una carga que él nunca tendría Pero pensó que era una carga que necesitaba para mejorar De lo contrario, terminaría como 616 Wanda Steppen estaba confundido porque pensaba que 838 Steppen era el héroe más poderoso de la tierra Que murió derrotando a Thanos Exactamente ¿Por qué diablos hay una estatua? Preguntó Esteban Los Illuminati están encubriendo algo sobre la muerte de 838 Steppen Dijo Clea Ella solo quería que Steppen y América salieran de la sede de los Illuminati Deberíamos decirle la verdad Dijo Charles Javier Entrando en su silla flotante amarilla Nuestro miembro final El profesor Charles Javier Presentó Mordó Tampoco conocemos a Javier Dijo Sam También tenemos que agregarlo a la lista Dijo Carol ¿A quién se supone que representa? Preguntó Wanda ¿Qué verdad? Así no es como murió nuestro estrange ¿Cómo murió? Steppen preguntó con cautela Deberíamos haber sabido que los Illuminati guardaban secretos Parecen el tipo de personas que lo hacen Dijo Chaya Mientras tanto Wanda estaba mirando una estatua de Wiccan en el castillo Darkhold en la tierra 616 Los ojos de Wanda y Vision se desorbitaron y el resto de los Vengadores se quedaron sin palabras ¿Ese es Billy? Dijo Vision, atónita ¿Él también es parte de una profecía? Cualquier profecía que conozco es sobre la bruja Escarlata, no sobre Billy Maximoff, dijo Wong, igualmente confundido ¿Qué quiere Stone de él? Wanda grunó La ropa que lleva Billy en la estatua se parece a su disfraz de Ayoen en el maleficio, dijo Peter No entendí el disfraz de Ayoen de Billy, dijo Scott Claramente, Wanda estaba usando una versión barata del traje de la bruja Escarlata para Ayoen La tiara básicamente se veía idéntica Dijo Clint Vision también se vistió como una versión barata de sí mismo No sé qué estaba tratando de hacer haciéndose pasar por un luchador, dijo Rodei Vision ni siquiera eligió el atuendo Wanda lo eligió por él No había nada más en su armario, dijo Buki ¿Es esto algo extraño de X otra vez? Preguntó Tony Wong se preguntó por qué Wanda tomaría el poder de Estados Unidos cuando podía obligarla a enviarla a cualquier universo que quisiera ¿Sabes que la mataría? Dijo Exactamente Dijo Kate Y apuesto a que Estados Unidos también querría hacerlos y eso significa que no tiene que volver a ver a Wanda, dijo Bruce ¿Qué tal si provocamos una incursión? Preguntó Thor Loki rió sombríamente El multiverso se está desmoronando pase lo que pase Para Bidi y Tommy, para protegerlos ¿Qué pasa si se enferman? En el multiverso infinito, hay una cura para cada enfermedad Una solución para cada problema No los perderé de nuevo, dijo Wanda Lo entiendo, pero no es Wanda lo suficientemente poderosa como para encontrar una solución por sí misma Ella tiene Chaos Magic, dijo Scott Y cualquier cosa que diga Wanda no justifica tomar el poder de Estados Unidos Ella morirá, dijo Steppen Su cuerpo se quedó helado ante la idea Wanda se alegró de que Scott le hubiera sugerido que podía usar un donante de esperma para que los gemelos pudieran existir fuera del maleficio Vision no existía en la tierra, 838 Y no había ninguna evidencia de que alguien más fuera el padre de otro Bidi y Tommy Quizás la otra Wanda también usó un donante de esperma Wanda, no puedes controlarlo todo, dijo Wanda Steppen se quedó inmóvil Todo lo que estaba pasando Wanda era tan familiar Tenía un problema de control, al igual que Wanda Estranje Supreme trató de controlar todo y mira lo que pasó Wanda se tapó la cara con las manos mientras Vision le frotaba la espalda 616 Wanda va exactamente por el mismo camino que Estranje Supreme, dijo Pero puedo Mira a tu alrededor Está tallado en piedra Estaba destinado a gobernar todo, pero eso no es lo que quiero Solo quiero a mis hijos, dijo Wanda Destinado a gobernar o destruir el mundo, murmuró Wanda Pero 616 Wanda también privará a 838 Wanda de los niños, dijo Vision Solo quería que Wanda fuera feliz, pero ella tuvo que parar Estaba dañando a demasiadas personas, incluida ella misma A costa de la vida de un niño No hay paz en saber que aunque no puedes estar con los que amas, hay mundos donde están juntos ¿No es eso suficiente? Preguntó Wanda Exactamente Dijo Wanda Los chicos están felices Son amados y felices, susurró Wanda No, dijo Wanda mientras empujaba a Wong fuera del castillo Darkhold Hubo un grito ahogado colectivo cuando Wanda y Wong palidecieron Y Vision cerró los ojos con decepción El rostro de Stepen se endureció cuando la furia se retorció dentro de él Se había mostrado comprensivo con 616 Wanda Pero oficialmente ella había ido demasiado lejos Wanda mató a Wong, dijo, sin aliento por la ira Ella acaba de matar al hechicero supremo, dijo Clea debilmente Lo cual es solo otra víctima en la larga lista de personas que Wanda mató, dijo Bucky Los gemelos no querrían esto Yo tampoco querría esto, dijo Vision Steve negó con la cabeza con tristeza ¿Qué se necesita para que Wanda se libere de la influencia de Darkhold? Teniendo en cuenta que está en el castillo Darkhold, un lugar que fue hecho para ella, tomará mucho, respondió Wong, todavía pálido al ver su muerte Era un terrible hechicero supremo Su deber principal era proteger la tierra de las amenazas místicas y el multiverso, así como proteger a los maestros de las artes místicas Se había visto fallar en ambos Más tarde, 616 Wanda entró en sueños a 838 Wanda Si 616 Wanda continúa caminando en sueños, causará un daño irreparable tanto al universo de 616 como a 838 Wanda, dijo Clea Ella también está poniendo en peligro a Billy y Tommy 838, así como a Estados Unidos, que no debería haber pasado por nada de esto Wanda salió de la casa y voló por los aires Estados Unidos va a morir si los Illuminati no entran en razón, dijo Peter Corte a la sede de los Illuminati Nuestro extranje no murió al derrotar a Thanos Mientras que el resto de nosotros nos unimos para tratar de detener a Thanos Steppen, como siempre, eligió hacerlo solo, explicó Javier Cómo alejarse para usar Timestone para investigar los posibles resultados del conflicto que se avecina En lugar de trabajar con el resto del equipo que estaba tratando de crear un plan para derrotar a Thanos, dijo Tony Solía pensar que trabajaba mejor solo, pero en retrospectiva, era una idea hilarantemente ridícula después de ver las amenazas que enfrentaban Esteban hizo una mueca Eso, por desgracia, era cierto Se volvió hacia Darkhold y comenzó a caminar en sueños con la esperanza de que nuestra salvación pudiera estar en el multiverso, agregó Mordo Los corazones de todos dieron un vuelco y la cara de Steppen se volvió de un tono gris poco saludable ¿De Dreamwalking? Dijo, conmocionado Sin embargo, no estaba sorprendido de que 838 Steppen usara el Darkhold Caminando en sueños Clea y Wanda gritaron ¿Tenía el Darkhold? Dijo Vision, su odio por el Darkhold aumentaba cada minuto Dreamwalking es una decisión un poco apresurada Los Vengadores 616 derrotaron a Thanos sin el Darkhold, dijo Sam Seguramente los Illuminati podrían hacer lo mismo ¿Y caminar en sueños no desencadenaría una incursión? ¿Cómo va a ayudar eso a alguien? 838 Steppen podría haber destruido accidentalmente toda la Tierra 838 en lugar de que Thanos matara la mitad, dijo Thor ¿Y adivina qué? No fue así Pero siguió haciéndolo de todos modos, dijo María Steppen apretó la mandíbula Cada versión de Steppen estrange fue completamente horrible Decía mucho cuando estrange supreme, de todas las personas, era la variante que más toleraba Bueno, sí, 838 Steppen se corrompió Mira lo que le pasó a 616 Wanda No se detuvo incluso después de que Darkhold fuera destruido, dijo Loki Mordo dijo que caminar en sueños era corrosivo para el alma, señaló Peter Hay tantas opciones antes de recurrir a Darkhold, dijo Bruce ¿Dónde estábamos el resto de nosotros durante esto? Preguntó Rodei Supongo que la mayoría de nosotros nos hemos retirado desde que Ultron tuvo éxito Y sabemos que Clint ha estado tratando de retirarse durante años Pero hubiera pensado que los Illuminati al menos nos llamarían porque es Thanos, dijo Tony A pesar de que hubo un gran cambio 838 Tony estaba muerto Esperaba que 838 Tony se hubiera retirado después de crear con éxito a Ultron Y estuviera viviendo una vida pacífica con Pepper y Morgan Una vida similar a la de 838 Wanda Red explicó que 838 Steppen había confesado que había estado caminando en sueños Y que las cosas se habían salido de control Steppen se pasó una mano por la cara Por supuesto que sí Es el Darkhold y los sueños Las cosas se están saliendo de control con Wanda haciendo lo mismo también, dijo Buki Estoy destruyendo tanto el libro de Darkhold como el castillo de Darkhold No me importa de qué profecía seamos parte Billy y yo No me voy a involucrar en nada de eso, dijo Wanda Iba a vivir una vida agradable y pacífica con Vision y los gemelos Asistiría a su grupo de estudio de magia con sus amigos mágicos Y ayudaría a los vengadores si lo necesitaban Vision asintió con firmeza Billy va a crecer sin nada de eso Red dijo que 838 Steppen había desencadenado inadvertidamente una incursión Y provocado la aniquilación de otro universo Todos en esa realidad murieron, agregó María Los vengadores se miraron entre sí, horrorizados El estómago de Steppen cayó Wanda tenía un nudo en la garganta y la cara de Wong se endureció ¿Causó una incursión? ¿No pudieron arreglarlo? Dijo Clea, el miedo arrastrándose por su espalda Y es algo que 616 Wanda terminará haciendo si no se detiene, dijo Thor Ya había perdido su hogar una vez No podía ver que el universo fuera destruido también Esta es la segunda vez que Steppen estrange causa la aniquilación de un universo Afirmó Loki Puede que no hayas causado la destrucción de un universo Pero eres la razón por la que mi padre está muerto Así que no quiero hablar, escutió Kate Loki hizo una mueca mientras Clint le lanzaba una mirada sucia Lo siento, dijo Loki con torpeza Lo que provocó que Kate lo mirara con más fuerza Steppen renunció a la maldad de Darkol Y nos ayudó a encontrar el libro de Bisanti Un arma que usamos juntos para derrotar a Thanos Pero que daba una amenaza final, dijo Javier Wong entrecerró los ojos hacia Javier Sabía que Steppen era capaz de muchas cosas Pero aún así era alguien que le importaba mucho No es que alguna vez diría eso en voz alta ¿Qué le hicieron a 838 Steppen? ¿Qué amenaza? Clea preguntó con cautela ¿Usaron el libro de Bisanti para derrotar a Thanos? Es una pena que 616 Steppen pensara que el libro de Bisanti era un mito antes de esto, dijo Carol Creo que tampoco hubo suficiente tiempo para encontrarlo Todo sucedió tan rápido, dijo Steve Si 838 Steppen renunció al Darkol, quizás 616 Wanda también pueda renunciar a él Vision dijo esperanzadamente Wanda dejó escapar una sonrisa acuosa Eso espero Javier le mostró a Steppen su memoria usando sus habilidades telepáticas Parpadearon sorprendidos ¿Qué tipo de habilidades telepáticas tiene Javier? Preguntó Rodei Los Illuminati estaban en Titán Los labios de Tony, Peter y Steppen se apretaron al ver a Titán de nuevo Por supuesto, esto tenía que pasar en Titán Nunca pasa nada bueno en ese planeta, escupió Tony El cadáver de Thanos yacía de costado con la espada clavada en el pecho El Infinity Gauntlet tenía 4 Infinity Stones Hubo un fuerte silencio mientras todos miraban el cadáver de Thanos con total incredulidad ¿Qué diablos estoy mirando? Bucky exclamó ¿Derrotaron a Thanos cuando tenía 4 Infinity Stones? Dijo Clint, asombrado Thanos no ha sido apuñalado en la cabeza, señaló Thor Sé que es un universo diferente y tenían el libro de Bizanti, pero ¿qué diablos es esto? Sam dijo Los Illuminati son solo 6 personas y derrotaron a Thanos 616 Avengers y Guardians no pudieron vencerlo la primera vez, dijo Steppen, asombrado También tienen jugadores diferentes Apuesto a que tener a Rey, el hombre vivo más inteligente, Richards, cambiaría las cosas, dijo Carol ¿Entonces? Tenemos a Tony, Bruce y Peter La princesa Shuri también ayudó, dijo Scott Pero, ¿quién sabe qué más pueden hacer él, Black Bolt y Javier? Ya sabemos que Javier tiene habilidades telepáticas, dijo Tony Y también tenían al Capitán Marvel con ellos en ese momento Carol llegó después de que Thanos se rompiera, dijo Natasha 838 Steppen estaba arrodillado en el suelo Su rostro estaba surcado de lágrimas y sangre, y las yemas de sus dedos estaban teñidas de negro Los corazones de todos se retorcieron al ver a 838 Steppen en este estado Los ojos de Wong, Steppen, Clea y Wanda se posaron de inmediato en las puntas de los dedos ennegrecidos de 838 Steppen y se sintieron enfermos ¿Qué le había hecho el Dark Bolt? Red sostenía la capa azul de levitación de 838 Steppen La capa es azul en ese universo, señaló Steppen Creo que Richards y 838 Steppen solían ser buenos amigos, dijo Bruce Hay que investigar a Red Richards Para mi gusto, su portal es demasiado similar a un tímedor de Dva, dijo Thor Te extrañaré, amigo mío, dijo Javier Estoy listo, dijo 838 Steppen Todos ellos se pusieron rígidos ¿Extrañarlo? ¿Qué le van a hacer? Clea dijo, entrecerrando los ojos a los Illuminati Black Bolt dio un paso adelante Lo siento, habló Hubo un trino agudo cuando un eco penetraba, y 838 Steppen se disolvió Hubo una inhalación colectiva Wong estaba helado de furia Wanda y Clea reprimieron su ira El terror atravesó a Peter y Steppen No podía entender lo que había visto ¿Ellos lo mataron? Pedro dijo, indignado Hay tantas opciones antes de matar a alguien Si ejecutáramos a todos los que tomaron malas decisiones No tendríamos mucha gente en el equipo, dijo Natasha Entonces eso es lo que Black Bolt puede hacer No es de extrañar que no hable, dijo Wong Su rostro se endureció al ver a los Illuminati Ejecutando a 838 Steppen Pero 838 Steppen renunció al Dark Bolt, dijo Sam Entiendo que causó una incursión y es responsable de la muerte de billones Y los Illuminati deberían estar enojados con razón Pero renunció y aún así lo ejecutaron Esperaba que Wanda hiciera lo mismo y renunciara al Dark Bolt Nadie estaba siquiera pensando en ejecutarla Y 838 Steppen acaba de aceptar su muerte, dijo Tony Su ira se disparó Él fue quien creó a los Illuminati y ellos son los que lo mataron Porque 838 Steppen se sentía culpable por lo que había hecho Pensó Steppen, con sentimientos encontrados A pesar de que 838 Steppen había sido corrompido por Dark Bolt Todavía era responsable de la destrucción de todo un universo 838 Steppen eligió caminar en sueños Sabiendo que podría haber provocado una incursión Podría haberlo entendido si no hubiera otra opción Pero ya habían visto morir a Thanos en la Tierra 616 sin usar el Dark Bolt Había otra opción 838 Steppen simplemente no la había tomado Strange Supreme básicamente hizo lo mismo Que 838 Steppen y pasó a proteger el multiverso Dijo Natasha El multiverso no estaría de pie si no fuera por Strange Supreme Y lo que hizo contra Infinity Ultron Wanda todavía puede compensar lo que ella también ha hecho Wanda asintió Esa era la única razón por la que tenía la esperanza De que 616 Wanda todavía tuviera el potencial para ayudar a las personas En lugar de dañarlas Peggy se quedó al margen y no hizo nada La Peggy que conocí nunca haría eso Steve dijo, cruzando sus brazos La versión de Guardianes del multiverso del Capitán Carter Trabajó con Strange Supreme a pesar de que básicamente hizo lo mismo Porque quería mejorar Eran amigos Steppen encontró extraño como las experiencias de sus variantes con Peggy Carter Eran diferentes en todo el multiverso Él nunca la había conocido y nunca lo haría desde que ella estaba muerta Pero si la Peggy en su universo hubiera sido algo así como la versión de los Guardianes del multiverso Le hubiera gustado María tampoco lo haría Ella lo habría ayudado Carol exclamó Bueno, ninguno de los dos lo hizo Dijo Rodei El recuerdo terminó Y 616 Steppen se estremeció por lo que había visto También lo estaban el resto de los Vengadores Especialmente Steppen ¿Le dijiste a Cristina? Preguntó Steppen Sí, respondió Red ¿Qué pasa con Wong? ¿Conoce 838 Steppen a Peter? ¿Eran amigos 838 Steppen y 838 Wanda? Preguntó Steppen Steppen preguntó por la estatua A Chaya no le gustaba como los Illuminati ocultaban sus actividades al resto del mundo El mundo necesita héroes Tomamos la decisión difícil porque sabíamos de lo que era capaz nuestro Estranje De lo que, tal vez, es capaz cada doctor Estranje, dijo Peggy Steppen tragó saliva Era muy consciente de lo que cada doctor Estranje era capaz de hacer El corazón de Wanda saltó a su garganta ¿De qué es capaz cada Wanda Maximoff? Actualmente no era la Bruja Escarlata Pero la profecía de la Bruja Escarlata existía en todos los universos ¿Había alguna posibilidad de que ella pudiera convertirse en la Bruja Escarlata y no dañar a nadie? Clea creía que podía y era la única poderosa usuaria de magia Que Wanda conocía además de Agatha Y Agatha tampoco había tomado las mejores decisiones en la vida ¿De qué es capaz todo doctor Estranje? No creo que estén del todo equivocados porque Estranje Supreme hizo lo mismo, dijo Rodei Incluso si 838 Steppen fuera el responsable de una incursión, no tenían que matarlo después de haber renunciado al alcohol Nunca haríamos eso con nuestro Steppen o Wanda, dijo Matassa, con una mirada amarga en su rostro Los Vengadores iban a cambiar mucho bajo su liderazgo Tuvieron que Incluso puedo entender su desconfianza hacia 616 Steppen después de lo que hizo 838 Steppen Pero eso no significa que Estados Unidos deba quedar atrapado en todo esto o porque no pueden ayudarla, dijo Clint ¿No pueden primero ayudar a Estados Unidos y luego hacer todo esto? Están perdiendo el tiempo ¿Piensan que Estados Unidos también es una amenaza? dijo Chaya América es un niño Sonó una alarma El edificio ha sido violado, dijo Reed No jodas, genio, dijo Steppen con molestia apenas disimulada Tony puso los ojos en blanco Demasiado para el hombre más inteligente del mundo Esta es la distracción perfecta para que Steppen salga y ayude a Estados Unidos a escapar, dijo Kate Así es Estados Unidos no debería estar cerca de los Illuminati, dijo Peter Steppen, Clea y Wanda sintieron con firmeza La seguridad de Estados Unidos es la máxima prioridad y necesitan salir de ese universo, dijo Clea Peggy pidió un informe sobre el estado de los centinelas y aparecieron hologramas del cuerpo de 838 Wanda luchando contra los centinelas de Ultron Una pequeña parte de Wanda no pudo evitar sentirse satisfecha al verse luchando contra los centinelas de Ultron Wanda está ahí por América, dijo Steppen, extremadamente asustado 616 Wanda ya había matado a Wong, no podía matar a América también Se dirige hacia el niño, dijo María Ese niño tiene un nombre y es América Espetó Steppen, mirando a María Peggy dijo que votarían por su regreso Los Illuminati se fueron, dejando solo a Mordó y Javier No entiendo por qué necesitan tener un voto Ayudar a un niño debería ser una obviedad, dijo Scott Los Illuminati parecían el tipo de personas que hacen lo que le hicieron a 838 Steppen Tanto a 616 Steppen como a Estados Unidos, dijo Tchaya Las gargantas de Steve y Karol se tensaron Esperaban que los Illuminati no fueran así, pero sonaba como algo que ellos hacen 838 Peggy y María eran muy diferentes a las versiones a las que estaban acostumbradas Steppen, si logras escapar de esta cámara, debes guiar a América Chávez Salva a la niña y llega al libro de Bizanti, dijo Javier Los ojos de todos se iluminaron ¿Tienen el libro de Bizanti allí? Dijo Wanda, eufórbica ¿Qué quiere decir Javier con deberías lograr escapar de esta cámara? Solo deja salir a Steppen Dijo Wong Guiar a América Chávez es exactamente lo que Steppen tenía en mente Estaba seguro de que aterrizar en la Tierra, 838 no fue una coincidencia Si tenían el libro de Bizanti Javier dijo 838 Steppen construyó un waypoint 838 Steppen hizo algo bueno por una vez, dijo Steppen Si encuentra el punto de referencia, puede usar el libro de Bizanti para detener a Wanda, dijo Clint con esperanza Pero no va a terminar hasta que se destruya el castillo Darkhold, dijo Clea Usa el libro de Bizanti para detener a Wanda y destruir el castillo, dijo Vision Y asegúrese de que Estados Unidos se mantenga alejado de Wanda, agregó Kate Mordó estaba indignado Charles, no podemos confiar en él Mordó necesita cerrar la puta boca, dijo Tony Estados Unidos está a punto de morir Creo que podemos El hecho de que alguien tropiece y se pierda no significa que esté perdido para siempre Veremos qué tipo de doctor extranjero eres Los Vengadores dejaron escapar una pequeña sonrisa, especialmente Steppen y Wanda Steppen esperaba no estar perdido para siempre, ya que no había nada como ver todos los errores que habían cometido sus variantes para tener un fuerte deseo de mejorar Wanda dejó escapar una sonrisa acuosa Espero que no Javier tiene razón La mitad de nosotros tropezamos y nos perdimos, dijo Natasha Javier es de repente mi miembro favorito de los Illuminati, pero no es una elección difícil cuando miras a todos los demás miembros, dijo Bruce Steve y Carol fruncieron el ceño Mientras tanto, los centinelas de Ultron corrían hacia Wanda Destruyelos a todos, gruñó Tony No era como si los centinelas proporcionaran algún tipo de defensa contra la bruja escarlata Eso es algo que creo que 616 Wanda hará felizmente, dijo Wanda Christine corrió hacia la computadora para anular el bloqueo de la computadora y liberar a América Después de todos los cambios en las variantes que Stephen había visto en todo el multiverso, se alegró de que Christine no fuera muy diferente y siguiera protegiendo a Estados Unidos Mientras tanto, una cabeza de Ultron fue arrojada cuando Wanda salió de la niebla con aceite de motor en el cuerpo Wanda aplastó la cabeza de Ultron al pasar junto a él Oh, eso es tan satisfactorio de ver, dijo Wanda Wanda se ve aterradora con aceite de motor en el cuerpo, dijo Scott Ella ya era aterradora, dijo Kate Clint deseó que la primera interacción de Kate con Wanda no fuera verla masacrar a hechiceros inocentes e intentar matar a un niño Christine trató de dejar salir a América, pero la magia de Wanda estaba interfiriendo Los corazones de todos cayeron a sus estómagos Wanda y Stephen lloraron, horrorizados Peggy voló y bloqueó el camino de Wanda Wanda la miró con un leve reconocimiento 838 Peggy tiene un jetpack El otro Capitán Carter no tenía un jetpack, dijo Steve Y 616 Wanda la reconoció Ella es importante para ti Sé que no estás muy feliz con 838 Capitán Carter, pero todavía te preocupas por ella, dijo Wanda Steve asintió rígidamente Black Wolf, Captain Marvel y Mr. Fantastic se reunieron frente a Wanda Red se estiró en el marco El brazo de Richard se estiró de manera muy poco natural Como si fuera flexible, dijo Sam Todos los demás asintieron Extraño No debería uno de ellos al menos tratar de ayudar a Estados Unidos a salir Preguntó Pedro Ninguno de ellos podrá detener a Wanda Bueno, el Capitán Marvel podría Esteban se burló Como si les importara Estados Unidos Wanda, detente Has poseído a una mujer inocente, pero aún puedes hacerlo correcto Déjala ir, dijo Red Sí, por favor, déjala ir, rogó Vision La pobre 838 Wanda no tuvo ninguna oportunidad contra la bruja Escarlata, dijo Thor El corazón de Wanda saltó a su garganta ¿Qué pasa si una de mis variantes entra en sueños conmigo? ¿Qué pasa si 616 Wanda entra en sueños conmigo? A Bucky le pareció un poco irónico que alguien a quien no le importaba apoderarse de la mente de las personas ahora estaba preocupado por el control de su propia mente Oh, no Mis variantes pueden hacer lo mismo De hecho, 838 Stephen hizo eso, dijo Stephen Vamos a encontrar un hechizo para protegernos de los sueños, dijo Wong Sin embargo, ni siquiera sabía si funcionaría considerando que caminar en sueños era magia del Darkhold Lo que dice Richards es bueno y todo eso, pero él y los Illuminati no planeaban hacer lo correcto al no ayudar a Estados Unidos, una niña inocente Clea insistió Fue increíblemente frustrante saber que Estados Unidos estaba en peligro y que ella no podía hacer nada al respecto Tengo mis propios hijos Entiendo tu dolor ¿Su madre sigue viva? Sí Bien Quedará alguien para criarlos Los ojos de todos se desorbitaron y se quedaron boquiabiertos Vision y Wanda soltaron un sonido estrangulado Las cejas de Clint se dispararon Perder hijos cambiaba a una persona y no era algo de lo que alguien pudiera recuperarse Pero Wanda estaba lista para infligir un dolor similar a los demás por el que ella misma había pasado Eso está mal Muy mal, dijo Kate, cruzando los brazos Había perdido a su padre y resultó que su madre trabajaba para la mafia Así que básicamente la perdería a ella también Tienes que estar bromeando, dijo Peter, temblando de furia He perdido padre tras padre toda mi vida y se suponía que perdería dos más en un año Se suponía que perdería a todos los que he amado Wanda necesita parar Las lágrimas picaron en los ojos de Wanda No quería que Peter enfrentara el futuro que se suponía que enfrentaría debido a todo el dolor por el que habría pasado Pero tenía razón Era el mismo dolor que 616 Wanda no dudaba en infligir a otras personas por ella Razones egoístas Solo esperaba que 616 Wanda se despertara y se detuviera ¿Está lista para matar a Richards a pesar de que sabe que dejará a sus hijos sin un padre? Scott dijo débilmente Entendió que Wanda estaba de duelo por la pérdida de sus hijos Y él sería de la misma manera si alguna vez perdía a Cassie Pero esto era demasiado Stephen apretó la mandíbula Si, bueno, ella ya mató a Wong 616 Wanda necesitaba mantenerse lejos de Estados Unidos Y mató a los hechiceros y está tratando activamente de matar a un niño Agregó Wong Y también he perdido a mis propios padres ¿Cómo puede 616 Wanda infligir ese dolor a otra persona cuando sabe cuánto nos duele a nosotros? Dijo Wanda ¿En qué se ha convertido Wanda? ¿Qué le hizo dar alcohol y perder a su familia? Steve susurró El rostro de Red se endureció Wanda, Black Bolt podría destruirte con un susurro de su boca Él ya le hizo eso a 838 Stephen Dijo Clea ¿Qué boca? Dijo Wanda Black Bolt se tocó la cara para darse cuenta de que no tenía boca Hubo un fuerte grito ahogado cuando miraron a Black Bolt en estado de shock Wanda y Vision se sintieron enfermas Oh, Dios mío Wanda le quitó la boca Exclamó Scott ¿Qué demonios está haciendo ella? Rodé y gritó ¿Cómo se supone que Stephen protegerá a Estados Unidos de alguien que puede hacer eso? Dijo Tony, su estómago retorciéndose El color abandonó el rostro de Stephen Tony tenía razón ¿Cómo se suponía que 616 Stephen protegería a Estados Unidos contra 616 Wanda? Un dolor empujó contra el corazón de Natasha En todo el tiempo que había conocido a Wanda Siempre estaba haciendo duelo por alguien Pero estaba lastimando a demasiadas personas Black Bolt comenzó a entrar en pánico Y trató de omitir un grito sónico Solo para que reverberara y volviera a estallar en su cabeza Matándolo Su cabeza explotó y se derrumbó en el suelo Hubo un largo silencio mientras los Vengadores miraban el cadáver de Black Bolt Completamente perturbados El corazón de Wanda dio un vuelco Y Vision tenía una mirada angustiada en sus ojos La forma en que murió Black Bolt Dijo Bucky débilmente Alguien tiene que detenerla Dijo Bruce Con el pánico surgiendo dentro de él No hay forma de detener a la bruja Escarlata Dijo Won Ninguno de los Illuminati saldrá con vida Afirmó Rodé Steve y Carol se pusieron rígidos ¿Qué pasa con Peggy y María? Reed estiró su brazo para contener a Wanda Quien desgarró su cuerpo Desgarrándolo en hilos Reed gritó de dolor antes de que Wanda le reventara la cabeza Miraron a Reed, horrorizados Lágrimas de frustración nublaron la visión de Wanda Era padre, tenía hijos Dijo Vision, tragándose su frustración Ella está haciendo que la gente pase exactamente por el mismo dolor que ella pasó Dijo Thor He perdido a casi todos también El único miembro de la familia que me queda es Loki Y se suponía que también lo perdería 616 Wanda Ella misma Es viuda y está haciendo viudas a otras personas también Dijo Tony Todos vimos a Wanda enfrentarse a Thanos Después de la muerte de Vision y casi matarlo ¿Qué crees que hará la esposa de Richards? A Wanda no le gustaba a él debido a su papel indirecto en la muerte de sus padres Y quería matarlo por eso Pero luego decidió ir por ahí y asesinar directamente a los padres de otras personas Infligiendo el mismo dolor a otra persona Mai murió y todos ustedes vieron lo que 616 Peter casi le hace a Goblin 616 Wanda Mejor tenga cuidado con la esposa y los niños de Richards Dijo Peter Y no los culpo Perdí a mi papá y tan pronto como tenga en mis manos un arco y una flecha Le dispararé una flecha a Loki Dijo Kate Mirando a Loki Peter mencionó que también había perdido varias figuras paternas Por lo que se suponía que perder a los padres era un requisito previo para convertirse en un superhéroe Kate Dijo Clint lentamente No letal, sino no letal solo para hacerle daño un poco Y no a través del ojo o en cualquier lugar importante Creo que merezco tanto Y no me llames Cathy Loki suspiró El Capitán Carter y el Capitán Marvel entraron en acción María envió una ráfaga de fotones a Wanda y Peggy le arrojó su escudo Wanda estrelló el escudo contra la pared Los labios de Steve y Carol se afinaron Esperaban que Peggy y María escaparan antes de que Wanda pudiera hacerles daño Pero no eran el tipo de personas que harían eso María distrajo a Wanda con otra explosión de fotones Lo que le permitió a Peggy agarrar su escudo María estaba en modo binario mientras seguía disparando ráfagas de fotones a Wanda Quien le lanzó la estatua y la tiró hacia atrás Wanda no se atrevió a mirar a Carol 616 Wanda le debía mucho a Mónica y esperaba no hacerle nada a María Una estatua no va a hacer nada contra mí Así que tampoco va a hacer nada contra María Dijo Carol El pavor la carcomió por dentro Wanda era demasiado poderosa y no se detendría ante nada para conquistar a Estados Unidos No dudó en matar a Red Richards y Black Bolt porque se interponían en su camino ¿Qué iba a hacer contra María? Corte a Steppen tratando de convencer a Mordo de que lo lleve al libro de Bisanti Para que puedan luchar juntos contra Wanda Steppen y Wong pusieron los ojos en blanco Eso nunca va a suceder Es más probable que Mordo mate a Steppen en lugar de trabajar con él Dijo Wong Cierto, estuvo de acuerdo Steppen ¿Por qué Javier no pudo simplemente decirle a Steppen dónde estaba y dejarlo salir de las esposas? E.R. 838 simplemente tiene que hacer que todo sea innecesariamente difícil Dijo Chaya Usted no está en condiciones de dar órdenes Mi voto concluirá este procedimiento cuando regresen Dijo Mordo Todos se burlaron ¿Qué voto? Richards y Black Bolt están muertos Dijo Buki Nadie quería decir que los otros miembros iban camino a la muerte ya que Steve y Carol estaban allí con ellos Peggy derribó a Wanda ¿No has tenido suficiente? Preguntó Wanda El miedo se apoderó de la garganta de Steve al ver a Peggy cerca de Wanda No era un sentimiento con el que estuviera familiarizado porque Wanda era su amiga y alguien en quien confiaba Pero también era la misma persona que no había durado en matar a Red Richards sabiendo que tenía una familia Peggy escupió sangre Oh, podría hacer esto todo el día Steve estalló en una gran sonrisa Así es Esa fue una de las primeras cosas parecidas a Peggy que había oído decir a 838 Peggy Peggy arrojó el escudo a Wanda Quien tomó el control y lo arrojó al torso de Peggy, cortándola por la mitad El escudo estaba incrustado en la pared con sangre goteando por él Hubo un grito ahogado colectivo mientras el color desaparecía del rostro de Wanda cuando sus ojos parpadearon hacia Steve, quien estaba congelado en su asiento Wanda asesinó a Peggy, dijo Bucky sin aliento Steve, yo, Wanda comenzó a decir antes de que Steve interrumpiera No Exclamó, ciego de rabia Las lágrimas nublaron su visión y su respiración era superficial y entrecortada Nada de lo que 616 Wanda diga ahora va a justificar lo que acaba de hacer Puede controlar las mentes Podría haberla sacado fácilmente de su camino, pero decidió asesinar a Peggy 616 Wanda sabía lo que significaba para mí y aún así decidió para matarla, dijo, furioso Tony una vez describió a Wanda como un arma de destrucción masiva Tal vez había tenido razón Steve, eres mi amigo Nunca querría hacerte esto, susurró Wanda 616 Wanda también era amiga de 616 Yo, escupió Steve Steppe necesita detenerla Lo que sea necesario, dijo, con la voz llena de lágrimas Wanda se estremeció y cerró los ojos dolorosamente El capitán Marvel irrumpió a través de la estatua y disparó ráfagas de energía a Wanda, quien lo bloqueó Carol se quedó congelada de miedo al ver a Maria enfrentarse a Wanda Maria Rambeau podrá detener a Wanda, ¿verdad? Ella es la capitana Marvel Carol es bastante poderosa, dijo Scott Maria y Wanda fueron levantadas en el aire cuando Wanda absorbió el poder de Maria y la explotó con una granola de energía, enviándola volando por la habitación y despojándola Wanda usó su magia para lanzar una estatua sobre Maria, aplastándola hasta la muerte Un sollozo se elevó en la garganta de Wanda cuando vio a 616 Wanda asesinar sin piedad a alguien una vez más y esta vez era la madre de alguien que no había hecho nada más que tratar de ayudarla Las bocas de los vengadores se secaron Carol gritó de ira y las lágrimas corrían por su rostro mientras Wanda la miraba vacilante Después de todo lo que Mónica hizo por ella, así es como Wanda le paga 616 Al matar a una variante de su madre, dijo Carol con dolor en la voz Su cabeza giró hacia Wanda Son mi familia No los puedo perder Maria ya tiene cáncer y se va a morir, se quedó sin aliento Había perdido a Mónica y María una vez y ni siquiera lo supo cuando los cree borraron sus recuerdos No podía perderlos de nuevo Las lágrimas asomaron de nuevo a los ojos de Wanda y miró hacia otro lado Visión le apretó la mano para consolarla Después de todo lo que Mónica dijo sobre querer traer de vuelta a su madre y tratar de conectarse con 616 Wanda al respecto Ella sigue adelante y mata a otra versión de Maria Rambeau, dijo Bruce 838 Mónica también se va a enojar, dijo Rodei Wanda los mató a todos, dijo Vision con voz débil Ella va a hacer lo mismo con Estados Unidos Espetó Esteban Lo que Wanda les hizo a los Illuminati fue horrible pero 616 Steppen les advirtió y decidieron no escucharlo Todo en lo que podía pensar era en querer que Wanda se fuera de Estados Unidos Ella no podía ser danada Corte a Steppen y mordó No van a volver Y tú solo enmites tu voto ahora para matar a tus amigos, dijo Steppen Una nueva oleada de rabia surgió tanto en Steve como en Carol Las versiones 838 de Peggy y Maria eran diferentes de las versiones que conocían y deberían haber escuchado a Steppen en lugar de confiarse demasiado Si no fue Wanda quien los mató, habría sido otra persona con esa actitud Sin embargo, eso no iba a evitar que se enojaran por sus muertes Mordó y Javier son los únicos que quedan de los Illuminati, dijo Scott Steppen se quedó quieto cuando tuvo una idea No es que eso te haya molestado antes Sabes, me odiabas de donde vengo Y apuesto a que en secreto, hermano mío, me odias aquí Hicieron un sonido de realización 616 Steppen tiene que quitarse esas malditas esposas y ayudar a Estados Unidos a escapar de alguna manera, dijo Steppen Steppen acusó a Mordó de estar celoso y emocionado cuando escuchó que 838 Steppen había sido corrompido Diablos, probablemente me diste el Darkhold para empezar No sabes nada de este universo Aparentemente, 616 Steppen sabe mucho sobre este universo Si Mordó se pone así de sensible, dijo Natasha No me extrañaría que Mordó hiciera eso, dijo Wong Una vez, nunca hubiera pensado que él fuera posible de hacerlo pero vimos lo que les sucedió a los ex alumnos de las artes místicas Sé que matar a Steppen estrange fue tu boleto para obtener el Santun Convertirte en hechicero supremo y unirte a tu pequeño circo de payasos Los Illuminati Circo de payasos es correcto, murmuró Clint No quedan muchos miembros del circo Solo quedan dos, dijo Sam, lo que provocó que Steve y Karol apretaran los puños Estoy listo, para emitir mi voto ahora, rugió Mordó, sacando su espada Miraron a Mordó, sin impresionarse Mordó es un dolor de cabeza, sinceramente, dijo Clea ¿Emitir qué voto? El resto de los Illuminati están muertos Y Javier ya le dijo a Steppen que fuera a buscar el libro de Bizanti, dijo Bruce Ninguno de ellos intentó ayudar a Estados Unidos Y estaban demasiado ocupados discutiendo con Steppen Javier es el único que tenía en mente el bienestar de Estados Unidos, dijo Tony Cada segundo que Mordó mantiene a Steppen allí, está un paso más cerca de que Wanda se quede con Estados Unidos, dijo Kate Estados Unidos necesita seriamente aprender a protegerse, dijo Peter Como si todo lo que aprendiera la ayudara contra la bruja Escarlata La única forma en que todo esto terminará es si Wanda, ella misma, se detiene o a través del libro de Bizanti, dijo Steppen Cueste lo que cueste, pensaron Steve y Karol Steppen respiró hondo y se hizo a un lado cuando Mordó lo atacó Steppen dejó escapar un suspiro de sufrimiento Muy predecible, pero útil en este caso Los dos comenzaron a pelear con Steppen tratando de destruir sus esposas con la espada de Mordó Todos esperaban que las esposas fueran destruidas por el bien de Estados Unidos Mordó usó las botas de salto de Valtor para golpear a Steppen contra la pared Esteban frunció el ceño Siempre odié esas botas Una de las esposas de Steppen se había desatado Steppen rápidamente esposó a Mordó, suprimiendo su magia Los vengadores sonrieron ampliamente Finalmente Esteban lloró Steppen le dio un codazo a Mordó, haciendo que los dos colgaran sobre una repisa, rompiendo las esposas por la mitad No estás usando tus manos, señaló Clea Steppen levantó las manos, mostrándole sus cicatrices y un ligero temblor Es un poco difícil Los ojos de Clea se suavizaron Los dos pelearon hasta que Steppen pateó a Mordó y lo usó para saltar a la sala del consejo Creo que estoy empezando a entender por qué tu Mordó no te quiere mucho Mordó gritó cuando Steppen salió corriendo de la habitación Qué patético hechicero supremo, comentó Loki Tal vez los Illuminati podrían haber estado mejor preparados si Mordó hubiera sido un mejor hechicero supremo, dijo Thor Si hubieran podido superar sus edos, dijo Rodei Al menos Steppen salió para poder ayudar a Estados Unidos ahora, dijo Scott, tratando de ver el lado positivo Mientras tanto, Christine trató de sacar a América de la celda, pero estaba sellada El color desapareció de sus rostros Oh, no, dijeron Peter y Kate, sus rostros cenicientos El cuerpo de Steppen se sentía entumecido ¿Cómo se supone que Estados Unidos va a salir? ¿Estados Unidos vio a Wanda asesinar a los Illuminati? No necesitaba ver nada de eso, exclamó Clea Estados Unidos va a necesitar mucha ayuda después de todo esto, dijo Wong Wanda caminó hacia ellos y América gimió de miedo Los Vengadores miraron a América con tristeza mientras Wanda hundía su rostro entre sus manos Mira lo que Wanda le está haciendo a Estados Unidos La está traumatizando, dijo Scott Yo también sería así si tuviera a la bruja Escarlata detrás de mí, dijo Kate Christine intentó romper el vidrio con un recipiente de metal, pero no tuvo éxito América golpeó el vidrio por frustración, creando una gran abolladura en forma de estrella Vaya, dijo América Todos parpadearon sorprendidos mientras Steppen, Clea y Wong sonreían con orgullo Estados Unidos es más fuerte de lo que cree, dijo Clea Ella tiene el poder de viajar por el multiverso Es increíblemente poderosa, dijo Loki El corazón de Kate se aceleró América era muy poderosa y probablemente estaba un poco enamorada de ella, pero estaba completamente fuera de su alcance También estaba el pequeño problema de que solo existía una América en el multiverso Había una gran posibilidad de que sus caminos no se cruzaran Supéralo, obispo, se dijo a sí misma Wanda llegó a la habitación, pero Javier la detuvo y usó sus habilidades telepáticas para entrar en la mente de Wanda Estaba completamente blanco con una puerta que tenía escombros alrededor Se sobresaltaron por lo que estaban viendo Wanda frunció el ceño Los escombros eran como su casa en Sokovia después del estallido de la bomba Javier es poderoso, señaló Sam Lo cual es algo bueno No creo que Javier pueda vencer a Wanda Pero espero que pueda retrasarla y darle a América suficiente tiempo para salir de la celda a puñetazos Dijo Peter No entiendo que juegos mentales están sucediendo Pero Estados Unidos necesita estar a salvo, dijo Carol 616 Wanda era la única persona con la que no le importaba que la molestaran Después de todo, 616 Wanda no mostró piedad por nadie más Javier cruzó la puerta para encontrar una montaña de escombros Había un televisor al lado con WandaVision ¿Se está reproduciendo WandaVision en la televisión? Preguntó Vision Esta es 616 Wanda en la mente de 838 Wanda, recordó Thor WandaVision debería ser un programa ganador de un premio Emmy Considerando que Wanda fue la actriz principal, directora, escritora, showrunner, productora y editora, dijo Rodei Incluso estuvo a cargo del diseño de producción, el diseño de vestuario, el maquillaje y el peinado También tenía algunas canciones temáticas bastante pegadizas, dijo Clint Una mano salió disparada de los escombros, revelando 838 Wanda Le rogó a Javier que la ayudara Hubo una toma colectiva de aire y Wanda palideció Los escombros eran exactamente como murieron sus padres ¿Qué tipo de juegos mentales estaba jugando Javier? La boca de Peter se secó Había estado atrapado bajo los escombros antes y no lo recomendó Pobre 838 Wanda, no puedo imaginar cómo sería estar atrapado en su propia mente de esa manera, dijo Scott Wanda y Stepen se estremecieron Después de ver los efectos del caminar en sueños y lo que puede hacer, no tenían ningún deseo de caminar en sueños hacia sus variantes Pero estaban extremadamente preocupados por las variantes que caminaban hacia ellos Toma mi mano Tal vez, si puedo sacarte de debajo de los escombros, el hechizo se romperá, le dijo Javier a 838 Wanda Los vengadores miraron a Javier esperanzados Por favor, rompe el hechizo, suplicó Vision Incluso si el hechizo se rompe, 616 Wanda simplemente caminará en sueños hacia 838 Wanda nuevamente, dijo Wanda, con los ojos aún enrojecidos Steve y Carol fruncieron el ceño profundamente El paisaje blanco tenía una niebla roja que se precipitaba hacia Javier y 838 Wanda El miedo trepó por sus espinas Oh, no, dijo Clea ¿Qué va a hacer Wanda en su propia mente? No puede lastimarlos, ¿verdad? Preguntó Chaya Steppen solo esperaba que América hubiera salido de la celda a puñetazos y que ella y Cristina se hubieran escapado 838 Wanda volvió a desaparecer entre los escombros Hubo un fuerte gemido de frustración Ninguno de ustedes debería poder conocer sus variantes y van a hacer cosas como esta, dijo Peter La bruja escarlata surgió de la niebla y arrancó la mitad superior de la cabeza de Javier, luciendo demoníaca En el universo 838 reales, Javier sintió que le rompían el cuello y se desplomó, muerto en su silla La mitad de ellos gritó de terror mientras que la otra mitad se quedó helada de horror El rostro de Vision se puso en líneas tristes y resignadas mientras que el pecho de Wanda se apretó Wanda le arrancó la cabeza a Javier, dijo Bucky con voz débil Mordo es el único que queda de los Illuminati, dijo Sam, aturdido Porque Wanda asesinó al resto, escupió Steve Wanda miró hacia la celda para ver que América y Cristina se habían ido La celda estaba rota por un agujero gigante en forma de estrella El corazón de todos se disparó ¿Sí? Steppen, Clea y Wong vitorearon América lo hizo Kate dijo Wanda estaba encantada de que Estados Unidos pudiera escapar porque no podría soportar Ver a 616 Wanda asesinar a un niño a sangre fría Esperaba que Steppen y América encontraran el libro de Bisanti Corte a Cristina y América corriendo por el pasillo Se congelaron cuando vieron una sombra acercándose, pero era solo Steppen Hubo un suspiro colectivo de alivio Genial, los tres se han encontrado, así que ahora necesitan encontrar el libro de Bisanti Thor dijo América corrió hacia Steppen y lo abrazó ¿Estás bien? Le preguntó mientras le daba palmaditas torpemente en la espalda Los ojos de todos se suavizaron y el corazón de Clea se aceleró al ver a Steppen y América Verlo cuidar a un niño lo hizo aún más atractivo Kate estaba contenta de que Estados Unidos tuviera su propio adulto gruñón que tenía un gran corazón con quien contar No pensó que podría haber pasado por saber que su madre trabajaba para la mafia si no supiera que podía confiar en Clint y Doctor Estranje era genial Clint y Tony se rieron a carcajadas Bienvenido al club, dijo Clint Nunca pensé que vería el día, se rió Wong, asombrado Felicitaciones, es una niña, dijo Tony con ironía Y dijiste que no querías tener hijos, le dijo a Steppen Steppen dejó escapar una sonrisa amarga Pero solo hay una América Era extraño, nunca la había conocido personalmente, pero ya se preocupaba mucho por ella Es esto por lo que 616 estaba pasando Wanda No poder estar con sus hijos Las sonrisas de Clint y Tony se desvanecieron de sus rostros Oh, mierda, dijo Tony Pero los portales de Estados Unidos trajeron a Pedro 2 y 3 al teatro, dijo Peter Esteban se congeló Peter tenía razón, así que América estaba trabajando con Watu o alguien más obtuvo sus poderes No quería pensar en ninguna de las opciones porque por qué Estados Unidos estaría trabajando con Watu La capa de levitación recién reparada voló hacia Steppen Estaba remendado con la capa azul de levitación de 838 Steppen Sonrieron al ver la capa arreglada y bien Oh, la capa fue remendada con la capa de levitación de 838 Steppen, señaló Steppen Me alegro de que la capa esté bien, dijo Bruce Steppen le pidió a Christine que los llevara al punto de referencia, pero Christine no confiaba en él Steppen se disculpó por lo que hizo 838 Steppen y le dijo que el libro de Byzantia era la única manera Los vengadores hicieron una mueca ante las palabras de Steppen Tony se frotó las sienes Te dije que siempre pasa algo malo cada vez que dices esta es la única manera, le dijo a Steppen Pero esta vez es realmente la única manera, exclamó Esteban ¿Qué otra opción hay además de encontrar el libro de Byzantia? América no sabe cómo controlar completamente sus poderes, estoy seguro de que podría si hubiera tiempo, pero no lo hay Y 616 Wanda es tan poderosa que nadie puede detenerla Estados Unidos necesita mantenerse a salvo Eso es cierto No puedo pensar en ninguna opción y Steppen tiene razón, la seguridad de Estados Unidos es la prioridad, dijo Clea El corazón de Steppen se disparó Sí A tu manera Te pareces mucho a mi Steppen en este momento Tenía que ser él quien sostenía el cuchillo, y luego ese cuchillo mató a un billón de personas, dijo Christine Hubo un silencio incómodo El corazón de Steppen se retorció Créanme, mis problemas me han quedado claros y claros al ver Estranje Supreme, defender Estranje y 838 Steppen No hay nada como ver los peores errores de sus variantes y darse cuenta de que tiene que cambiar o terminará en el mismo camino Wanda rió amargamente y asintió Las variantes siempre arruinan nuestra reputación, se quejó Loki Pedro negó con la cabeza No es verdad Eres claramente una excepción, dijo Wanda Este Steppen es diferente, dijo América Lo es No importa todos los otros Steppens Tú no eres como ellos, le dijo El corazón de Steppen se calentó al escuchar a Estados Unidos decir eso Solo deseaba poder haberla conocido Ella es muy adorable, dijo Clea Estados Unidos es probablemente el mejor de los tres, dijo Sam, mirando a Peter y Kate Ella es mi favorita No son amenazas como los otros dos, dijo Bucky Steppen se quedó con el más bonito, mientras que Clint y Tony se quedaron con los Gremlins Peter y Kate pusieron los ojos en blanco Gran charla viniendo de alguien a quien un chico de 14 años le pateó el trasero, dijo Peter Sam y Bucky fruncieron el ceño ¿Ves? Por eso Estados Unidos es mejor, dijo Bucky Viejos, se quejó Kate, lo que hizo que Peter se riera Estoy tan contento de que estés aquí, Kate Liviar con ellos ha sido horrible, dijo Peter, señalando a Sam y Bucky Kate sonrió ampliamente Sin embargo, deseaba que Estados Unidos estuviera con ellos Y sabemos que Estados Unidos también es el favorito de Steppen, dijo Clint Steppen no lo negó, lo que provocó que Peter chillara en protesta y le lanzara una mirada traicionada No me mires así, Estados Unidos no es el que cuelga a la gente sobre el gran cañón durante 12 horas Está bien, buen punto Y tampoco importan los demás Wandas, dijo Vision Wanda era el amor de su vida, muy corta de 3 años Y le partía el corazón ver por lo que estaba pasando Wanda y lo que estaba haciendo con otras personas Los ojos de Wanda estaban apagados por la tristeza Espero que no lo haga Pero, ¿y si lo hiciera? Ella y 616 Wanda eran capaces de hacer exactamente las mismas cosas No quería ser como 616 Wanda, pero la profecía de la bruja escarlata decía lo contrario Niño inteligente, dijo Steppen Ambos lo son, dijo Steppen, sonriendo a Peter y América Christine escuchó los estruendos del exterior y suspiró Se quitó las esposas, no me hagas arrepentirme de esto No lo haré, dijo Steppen Creo que Steppen hará lo que sea mejor para Estados Unidos, dijo Tony ¿Y qué es lo que debería estar haciendo? Y lo mejor para Estados Unidos es obtener el libro de Bizanti y dejar ese universo, dijo Clint Esteban asintió con firmeza Hubo otra explosión y los 3 corrieron Todos esperaban que Steppen, América y Christine encontraran el libro de Bizanti y finalmente pudieran detener a Wanda Si era la antítesis de Darkhold, entonces tenía que funcionar, ¿no? Si era la antítesis de Darkhold, entonces tenía que funcionar, ¿no? Si era el libro de Bizanti y el libro de Bizanti y el libro de Bizant